Las tardes son una fiesta con la Negra Bernasi, la Negra Pop. 6 de la tarde con 16 minutos, como tenemos una tarde hermosa y tenemos mensajitos de los oyentes que llegaron a 1264-04-101-5. Los oyentes que llaman y nos cuentan historias de humillación, de como hasta donde fueron al barro para que alguien los amara. ¿Con cuánta cara de pescado miraste al otro? Esnoi, por favor, quereme. Quereme. Como la tierra quiera el agua. Ay, Marilina. Maritrola. Yo como puto me humillé mucho igual, ¿eh? ¿Vos como puto? Como puto me humillé. El puto es muy de humillarse. De humillarse, todo sea por... ¡Me humillé! Y llamar por teléfono y volver a ir a buscarlo y volver a... Pesada. Pesada, gorda, pesada. Hola, chicos. Si hablamos de caer bajo, yo me llevo todos los premios. Una vez me quedé en la puerta de la casa de mi ex, llorando toda la noche, hasta que tuvo que salir la madre a pedirme que me vaya. ¡Los amo! ¡Los escucho siempre! Gracias, mi amor. Aquí nos dicen hola, negra, hermosa y equipo. Me enamoré a los 18 años por primera vez. Fue mi primer todo. Después de cinco años juntos de perdonarlo por, dice, cagarme a palos en tres oportunidades. ¡Ay, no! De echarme la culpa de todo. ¡Oh! De arrodillarme para que no me dejara. ¡No! Y hasta dormir en una plaza. ¡No! Dije, basta. Hoy ya casada y feliz con otra pareja, me arrepiento de no haber dicho basta antes. Pero al menos tomé valor y me alejé de esa persona y dejé de sentirme mal por los celos que él tenía. Un beso a todos, los escucho siempre. Amo la locura de la negra y la Barbie, Janina de Versailles. Janina, pero ¿ella es la que se humillaba o él? Ella. Conoció a esta persona a sus 18 años. Y encima era un celoso, claro. Y a veces te manejan a esa. Celoso, no, más suave, enfermito. Cada vez que le pegaba. Le pegaba. Ah, le pegaba. Le pegaba. Le pegaba a los tres veces. ¿Y por qué ella le pegaba a devolver? Y bueno, sí, de rodillas. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ponerse firmes, chicas, ahí. Muy firmes. El amor es otra cosa. Muy firmes. Y aparte, ¿sabes qué? Parece que si perdés ese amor, la vida se termina. No pasa nada. No pasa nada. A los cinco años te lo encontrás y decís, por este. Por este. Yo siempre lo que digo es, cuando vos sacás la cuenta, cuando estás con alguien y pasaste más tiempo llorando que riéndote. Sí, ese es muy bueno. Me encantó. Andate. Vos sacás la cuenta. A ver, ¿cuántos eres? Estoy dos años con esta persona. Y en estos dos años, ¿cuántas veces me reí? ¿Cuántas veces sufrí? Sí. Ah, pará. Me pasé llorando. No. El último año me lo pasé. Perfecto. Esto ya está. Ahí está. Bien simple. Y hay que dejarse ahí. Hay que... Basta. Basta. Porque el amor propio es más que el amor hacia el otro. Totalmente. Y eso no es egoísmo. Es quererse y quedar entera para poder amar a otro que de verdad se merezca que lo ame. Claro. Porque si no, te quedás toda rota y no servís para amar a otro. O sea, siempre uno sirve para amar a otro. Pero tiene que encontrar aquel que ese amor lo guarde como algo bueno, ¿no? Que lo haga mierda, lo destroce contra el piso. Negra. Lo peor que hice para recuperar a alguien fue irlo a visitar de sorpresa a Colombia. Cuando ella se había ido... ¿Qué se encontró? Bueno, es que qué bien. Cuando ella se había ido por laburo por unos meses allá, todo sea por recuperarla, terminé conociendo a una colombiana y la traje para acá. ¡Ojo! Estuvimos en pareja cinco años. Un beso, Gustavo. Porque venía camino y lo encontré con otro chabón. Gustavo, cabeza fresca. No le importó mucho. Un enamorado del amor. Del amor. Muy bien, Gustavo. Un enamorado del amor. Está muy bien. Negra, Diego, Babi, Carlinhos, hoy están peor que nunca. Me estoy cagando de risa. Hoy peor que nunca. ¿Qué hice yo? Me llevé la ropa que le regalé durante seis años y le dejé todo lo que me regaló para que él mismo lo tire. Pasaron tres años. Sé que nunca voy a querer a alguien como lo amé a él, ¿eh? Me quedé muy rota. Y aunque sé que no lo amo aún, aunque sé que no lo amo, aún no pude rehacer mi vida. Los amo. Ya vas a poder. Ya vas a poder. Hay que también poder soltar uno, ¿no? Sí. Uno tiene que andar soltándose de la gente. Pueden mandar un flete también las cosas. No, no. Pero viste que a veces uno, no sé si les ha pasado en el amor que sentís cuando el otro todavía te tenía agarrado, que es uno en realidad que sigue agarrado. Hay que empezar de un dedito, del otro dedito, a poquito, soltate de la barandita, ¿eh? A ver, gordo puto, ¿qué tenés? ¡Guau! ¡Negrita! Yo lo peor que hice para que no me dejaran es encerrarlo en casa. ¡No! Y no lo dejaba que se vaya hasta que me perdonara. Yo me había mandado una cagada, pero él se puso muy duro. Al final, se fue igual. Hola, negra hermosa de mi corazón divino. ¿Qué? Soy Miriam de Pacheco. Hace 10 años, para recuperar un novio, le compré un labrador que él siempre quisió. Obviamente me rebotó. Y hoy ese perro es mi noscote, mi mejor amigo. ¡Fue la de tiempo! Yo creí que él se había quedado con el labrador. ¡No, no, no! ¡No me vuelvo loca! ¡Qué hermoso! ¡Vamos con el labrador de vuelta! ¡Qué hermoso! Hola, negra, te cuento. Diga. Eso es cierto. Cuanto más le rogás, más víctimas te pones o lo que sé yo, es peor todavía. Es peor. ¡Olvídate! ¿Por qué te quieren menos? Porque uno ya pierde la autoestima y a una mujer no le gusta un tipo sin autoestima. A la mujer le gusta un tipo, viste, machote, con decisiones, con personalidad, firme. Un tipo pobrecito que da pena y qué sé yo, la mujer no le gusta. Y mientras más rogás, peor es. Es así, es así, olvídate. Y viceversa. Obvio, y del otro lado también al hombre no le gusta la mina que está, no te digo regalada, porque no es una palabra, pero es un poco esa cosa de, el deseo, ¿cuándo hay deseo? Cuando al otro no lo podés tener tan fácil. Cuando al otro, abrirle la heladera está la cara del otro. Bajar la heladera está la cara del otro. Voy para él está la cara del otro. Viejo, te veo hasta en la sopa. Dejame que te desee. La domesticación. Dame, dame ganas que te, dame ganas. Dejame que tenga ganas de vos. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero nadar una canción. Nadar en mi cuerpo, nadar en el alma. Ay, búscalo, búscalo. Vivir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Chicos, ya para achapar y tener ganas de ti, ¿eh? Mira, estás subiendo. Mira lo que es este día, por favor. Una cosa increíble. Hola, viejos choteos del PAMI. Déjamelo, Barbie. Es horrible lo que le estás haciendo a pobre Eli, ¿eh? Te quiero, Barbie. Pero igual, la prefiero mil veces a ella. Y sí. Pensando en lo que le están hablando, me siento mal por el pibe que me pidió que sea su novia. Y le dije que no. Pero el chico me enviaba cartitas y regalitos. Y yo no le daba bola. Lo peor es que vamos al mismo colegio. Y es mi ex amigo. Ahora ya no nos miramos. Y ni la palabra nos dirigimos. Diego, tu risa parece la de Bob Esponja. La loca de Twitter está mala, está segura. ¿Algo más tenemos, chicos? Sí, sí, señora. Me tengo que ir. ¡No! Sí, me tengo que ir. Sí. ¿A dónde vas? Hoy tengo ganas de ti. Le dieron ganas de salir corriendo al grito de Carlos. ¿Qué? Callate, que me acaba de escribir Caufer, mi médico, el que me operó los ojos para ver. ¿Ah, sí? ¿Te operó para ver? Quédate, sí. Tengo los lentes multifocales adentro. No, y no necesitas nada, nunca en la vida. Ni de lejos ni de cerca. Cuando yo estaba haciendo un noticiero, me habían puesto un teleprompter a cuatro kilómetros y una computadora en el escritorio. Yo dije, ¿cómo voy a hacer para ver la computadora y el teleprompter? Y ahí fui a verlo a él y ahí me enteré que existe la posibilidad de que te saquen el cristalino y te ponen unos lentes multifocales. Porque el cristalino lo que hace es que se atrofia y no se mueve y no cambia. No se mueve. Que queda duro. Viste que el multifocal de afuera, la gente se marea porque mira para arriba, mira para abajo y esto. Este no porque está adentro y se gradua. ¿Y cuándo me lo vas a presentar a Kaufer para que mami lo haga? Te lo presento ya porque nos está escuchando. Kaufer, ya vamos, ya voy con la negra. Si me lo podés acomodar el ojo virolo. Sí. Yo tengo uno que se me va. Se me va, no sé si el multifocal ahí me lo va a agarrar o me lo va a acomodar. Porque aparte hace 12, 13 años. Y no te dio miedo, no sos miedosa. No, nada, no tengo miedo, no, no. Qué reina. No, 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 para nada. Qué maravilla. Y aparte, bueno, siempre que, o sea, confío, nunca me han decepcionado mucho. Qué suerte. He confiado mucho, ¿eh? Qué suerte. Siempre. Pero no te rompieron, no es que te quedaste eso y confié, mira lo que me pasó. No, no, para nada y aparte tampoco no soy quejosa. Si pasa algo, bueno. Que lo guardas. No, lo pierdo. Claro. Si hay alguien que es una basura y que eso que se vaya. Ya está, ya está. Que siga su camino, que no me contamine. Lo único que tengo es, quiero decirle, muchísimas gracias. La gente del Hospital Posadas, que es un hospital enorme, fantástico. Que se trabaja muy bien adentro del Hospital Posadas. Conto con lo que pueden, porque la verdad que es mucha gente y es mucho laburo. Conozco una persona que se cayó, que estaba podando. Lo han atendido como una maravilla, el doctor Palmieri. También Alicia, que fue la persona que hizo toda la gestión para... Igual no es porque haya sido alguien especial, a todo el mundo atienden así. Claro. Es muy impresionante cuando vos ves esos hospitales tan enormes. Yo hace años hice una nota, porque en ese Hospital Posadas hay una operación para la gente que sufre de Parkinson. Que fue pionera, fue pionera esa operación. Un amigo mío fue. Ah, mira, mira vos. Y le resolvieron totalmente el problema. Por eso, digo, hacen cosas increíbles. Son gente fabulosa. Así que... Tete, ¿por qué sabés tanto? Por eso, el marido de Tete le dice el libro gordo de Tete. Porque sabe todo, Tete. Sí, sí. Tete, tenés como un conocimiento, eso te interesan las cosas. Me interesan genuinamente, me interesan realmente. Claro, no es que para tener una charla cuando vas a comer. No, no. Ni tampoco me gusta llenar espacios con parloteo sin nada. Y la chacha era absurda, esa cosa de... No dijo nada con tal de seguir monologando. Claro, tal cual. Así que por eso me interesa todo. No es que tampoco sepa todo, pero bueno, me gusta y por eso... Y tengo memoria, pero lo que me interesa lo recuerdo. Por ahora todo está bien. Qué suerte que tengamos memoria por ahí. Para eso no hay un caufre. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Que no estoy desde que me senté acá, que no me puedo acordar. ¿Cómo era tu nombre? Soy la Barbie. ¡Ay, claro! Soy él. Bueno, chicos, les quiero agradecer. Fue rico el té. Hermosa pasada con vos un ratito. Y la Barbie está muy parecida a ya Normaleandro leyendo. Interpreta. Muy bien. Pero los tonos, no hacía un tono. No hacía un tono. No hacía una pauta. Nada, nada. Nada, nada. Ahora le pone énfasis. Era un diamante. Era bruto nada más. Era un diamante. Era de un diamante. Mirá que inteligente como aprendió. Bárbaro. Gracias, te te gustaron. ¡Gracias!